¿Te interesa ser guía de aventura? Esperarte puede salir caro. Estás buscando certificarte como guía de rafting o guía de tirolesa, quizás como un guía de cabalgata, uno de caminatas o uno de actividades de motor y hasta un guía de travesías. Todas estas actividades y más requerirán un guía certificado. ¿Qué se necesita para certificarse? Se deben aprobar los cursos raíz y luego la especialidad según sea el caso. Con nosotros usted puede estudiar la raíz y con la otra academia, la especialidad de su interés. En Icetour iniciamos todos los meses, financiamos sus cursos, instruimos por videoconferencia o presencial, le reconocemos materias y tramitamos sus credenciales. Mejor contáctenos. Esperar sale más caro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!